Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar ¿Ya lo hiciste? Bien, pues hoy vamos a tener un video donde voy a estar abriendo varias cositas Pero yo quería mostrárselas a ustedes primero antes de yo usarlas Vamos a empezar con esta cajita, esta cajita es de la Barfit Fund Y ellos lo que tienen es como una suscripción Ellos te hacen una serie de preguntas y depende yo me imagino de lo que tú respondas Es que ellos te aman esta cosita ¡Mira qué lindo! Una cartera, ¿no? Miren qué linda es Muy elegante y ahora que viene el verano va Trae esto acá, no tengo idea de qué es ¡Oh! Esto cosa es Es una máscara para los labios ¡Ay, la abro! ¿Qué ustedes creen si la abro? Vamos a abrirla y se la ponemos a puchito Esto huele raro ¿Puede ser así? ¡Ah! ¡Sorry! Lo dejé adentro Miren el colágeno ahí Esto está súper lindo ¡Ay! Se siente súper rico ¡Puchipón, te lo ven! Aquí viene una crema Vamos a ver cómo es por dentro No la puedo usar ahora porque tengo puesto maquillajito Vamos a ver a qué huele No huele a nada ¡Ay! Miren qué cosa más chula Es un exfoliante ¡Ay! Me encanta Los exfoliantes a mí me encantan Y no sé si ustedes lo saben, mis amores Pero hay que exfoliarse mínimo una vez a la semana Vamos a ver qué más hay aquí ¡Ay! Esto pesa cantidad Me gusta y creo que esto va a ser muy útil para mí A veces tenemos unos dolorcitos Estos paqueticos siempre ayudan cantidad ¡Ay! ¡Qué lindo está esto! ¡Ah! Pero miren, la puedo lavar Esto me gusta Porque tiene una cosita aquí, ¿ven? Y la podemos ajustar con este lático ¿Esto qué cosa es? Esto es como un aparato de tortura ¡Ah! Bueno, está interesante esto ¡Me gusta! Para la espalda, para el pelo ¡Ay! ¡Qué hojita más rica! ¡Ay! Pero yo siento que esto se abre Yo después lo voy a investigar A ver... Tiene... Creo que es algo para los labios Vayan dejándome en los comentarios Qué es lo que más les está gustando De la cajita de Fat Fit Fun ¡Ay! ¡Qué cantidad de cositas lindas! ¡Y qué espejo más bonito! ¡Ay! ¡Cómo trae cosas esto! Miren qué chulo está Y dice esto Que es un Concealing Rich Filler ¡Ay! Esto suena fancy Esto es un pinta uñas ¿Cómo esto va a decir que esto es un concealer? Y no se les vaya a olvidar Que todavía tenemos abierto en el canal El concurso de la MacBook Pro Y el iPhone X Y lo único que hay que hacer es Comentar y estar suscrito en este canal Miren qué cosas más bonitas Son unos aretes Déjenme abrirlo para que los vean Pero... ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! Es un material como de hilo Me siento que al verano no está Súper que a la onda Díganme de esta cajita ¿Qué fue lo que más les gustó? Y yo se los voy a regalar Esto que está aquí Yo estaba loca Pero loca por abrirlo Y qué contarles de utilizarlo Pedí la marca de maquillaje Skyli Pero la colección que hizo En honor a su hija ¡Uuuh la la! ¡Wow! Dice Eye of the Storm ¡Qué belleza de sombra! Díganme de esa amarilla Yo no he podido utilizar nada de esta sombra Esperando mostrárselas a ustedes Pero hoy mismo me pinto reteo Esta se llama La calma antes de la tormenta Esta tiene una pinta como de Puma, tigre ¿Qué animal es el que tiene esta piel de cositas? ¡Ay! Esta es como más suavecita Más pastelito Pero sin nunca olvidar el brillito Que es muy Kylie Esta tiene como Miren qué figuritas más bonitas El empaque de esto Déjenme decirle que es muy bueno Las paletas pesan cantidad Hoy mismo salgo yo para la calle Como Juana Bacallao llena de pintura Kylie Jaw Liner Esta es como con unas estrellitas Amarillas Y esto me imagino Por el nombre que tiene Es un gel Para hacerte el liner amarillo Este amarillo parece que va a estar bien de moda Porque lo estoy viendo mucho ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! Cuando yo les digo que el amarillo va a estar de moda Empiecen a comprarte el amarillo Miren qué chulo ¿Y esto qué cosa será? Lightning Bolt Este dice que es Un loose highlighter powder Lo que significa que es un highlighter Pero que el polvito va a estar como regadito Aquí dice Kylie Y como con un trueno Un trueno creo yo que es Así como muy Muy de tormenta O sea déjenme hacerle un swatch Para que lo vean Díganme si ese color no está Como de unicornio Qué sé yo Qué belleza Qué belleza Me encanta Donde digan brillo Ahí estoy yo Le voy a estar haciendo un swatch De esto también Ay este tiene un color raro Como de pupú Vamos a ver este Este es como azul Ay qué bello está este Vayan comentando también De esta carita Qué es lo que más le gustó Que también se los voy a regalar Vamos a ver esta Bueno estos dos colores Creo que van a ser los ganadores Los que vienen por aquí Ay Dios mío Yo voy a parecer una loca en la calle Cuando yo me empiece a poner Todos estos brillos Ay no 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 Qué belleza Estos son mis favoritos El lip gloss Y este glitter Esto está espectacular Vamos terminando ya con esta cajita Estos ya los tres últimos Un mate Qué rico se siente Me encanta Bueno El color es como pupú de mono Vamos a ver este color Uuuuh Este color qué Como plomo azul ¿Cómo se llama esto? El negro Uy que cállate Tú no sabes de esto ¿Qué color ustedes creen que es? Enfoque ahí Pinta labios estos Están como unos colores raritos Ah ya sabía yo Este sí está lindo Este es mi favorito Este es mi favorito Usaría a todas horas Porque es un color súper lindo Este sí me lo voy a poner Para que lo vean Miren Miren ese color Terminamos con Kylie Y vamos con esta caja Bueno esta bolsa Que ya ustedes saben Que aquí tiene que haber algo bueno Pero bueno Si Papam papam A ver qué hay aquí Ay miren Qué cosita más linda Esto Yo lo pienso utilizar En mis carteras Porque si ustedes aún no han visto Mi video de las carteras Que yo tengo en inglés Ahí se pueden dar cuenta Que yo Utilizo mucho Este tipo de llaverito Para poder armar Mi cartera así bien bonita Vamos con esta caja Ay ya me acuerdo Esto que está aquí Me encantó Miren qué chulo está Este sobre de Louis Vuitton Cuando tú lo abres Tiene otro sobre más Que cabe perfectamente El pasaporte Pero cuando tú lo vuelves a abrir Miren qué cosa más chula Para guardar tarjetitas O moneditas Esto está espectacular Para viajar Vamos con esta Que está acá Tarán Tarán Esta cartera Me la regaló mi papá Porque dice que Desde que él la vio Ay esta se parece a mi hija Miren qué cosa más bonita Es una mochilita Con varias florecitas Déjenme ver Para que vean El espacio por dentro Oye Tiene tremendo buen espacio Yo hasta la usaría así Aunque tiene sus straps Para llevar como una mochilita Y vamos a abrir Esto Esto parece Ay ya me acordé Es una mochila De la marca Chanel Díganme si esta mochila No les recuerda Como al espacio Así como La cosa esa que se ponen Los cosmonautos atrás Qué bonito están Los straps Esto Ay Y lo cómoda Que esto es una almohada Esto sirve de muchas cosas Vamos a abrirla A ver qué tan espaciosa Es Miren esto Qué belleza Vamos a abrir esta caja Vamos a entrarle Con los cuchillos Y ya la abrimos Shampoo Y es un shampoo Que estimula el crecimiento Ay qué rico El acondicionador De la misma línea Y esto Que es un cepillo Y tiene mi nombre Ay Dios mío Yo no me había dado cuenta Pero tiene mi nombre Puchi No me lo voy a poder robar Enviaron también Con muchas ampollas Previene las puntas abiertas Y orquetilla Y tiene como Banana power Muchos platanitos Esto hay que meterle cuchillo Espérense Tata Esto parece que huele rico Ay qué rico Huele como fresh Otra bolsita De Louis Vuitton Vamos a ver Qué tenemos aquí Vamos a empezar Con esta caja Ay es que yo no sé Si yo pueda enseñar esto Ahora Porque este es el regalo Del cumpleaños de Puchi Puchi cierra los ojos No puedes verlo Miren Qué belleza esta Es edición limitada Y déjame decirle Que para obtener esta gorra Uno tenía que estar Nominado Para que te la diera Me encantó esta gorra Dice Louis Vuitton Forever Y tiene la muñequita Vivian Que es muy 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 De Louis Vuitton Y nada Este va a ser el regalo Del cumpleaños de Puchi Espero que le guste Mucho 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 Qué más tenemos aquí Ay miren lo que nos llegó El perrito Louis Vuitton Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero yo tengo ya el osito también Miren qué belleza Tengo por acá Mi osito y mi perrito Por estas cositas Yo he tenido que esperar Por este perrito Como dos años mínimo Qué difícil fue encontrarlo Y pero el osito Ni les digo Ay esta bolsa Es como un terciopelo También me la mandaron La gente de Novex Y es como una bolsa De magia Una marca brasileña Aquí les enseño Todos los productos Que me enviaron Acondicionador Por acá tengo El Living Condition Acá está El Shampoo Esto es como Una mascarilla Que se llama Mystic Black Por último Pero no menos importante Vamos con la cajita De Fendi Hacemos con esto Esto les va a gustar muchísimo Blanca zapuchi Por favor Miren esta belleza Tarán Es un monstruco Cuando yo lo vi Yo dije Es mi Puchi Como ya les dije A mí me gusta mucho Decorar mis carteras Con llaveritos Y con muñequitos Yo siento que la cartera La personalizo más Él también sirve Para cargar los celulares Ustedes lo miran así Él tiene ahí Para poder cargar Entonces En cada patica Tiene O un iPhone O un Android Yo siento que esto Yo lo voy a estar usando Mucho, mucho Y aparte Miren que cómico Están estos piecitos Ay, ¿será que usted puede hacer El baile a la cosita? Dale tu cosita Ah, ah Dale tu cosita Ah, ah Estas cositas Las voy a sacar juntas Porque Cuando yo lo compré Esa fue la razón Todo junto Miren esta belleza Un monito Guerrero Una cosa así Aquí tenemos A un diseñador Que es como que Uff Lo máximo Que es Carl Miren que bello Carl Que tiene hasta su propio Peine Para que le peinen Su melena Miren que chulo Como él mismo Personalizó Sus cajitas Esta es la pieza Que todo Hará que tenga sentido Miren esta Carterita Que colchita Más bella Y entonces A esta preciosura Miren lo que yo le hice Miren que belleza A mí me encanta Esta carterita Así Con esta piel De cosita Y guindalejo ¿Qué ustedes creen? Y así queda mi cartera Y ya creo que este video Ha quedado largo 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 Como del tamaño De un maja Nos vamos a despedir Les mando Muchos, muchos besos Y suscríbete 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 Mira Ha chismeado una cantidad De cosas mías Vale chicos Suscríbete Y déjame en los comentarios Si te gusta este tipo de video Yo lo voy a estar chequeando Y ustedes saben Que yo les dejo su corazoncito Les mando Muchos, muchos, muchos besos Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila